de la dificultad de orinar sobre las dificultades para orinar tendremos que hablar mucho en su momento pero es conveniente que conozcas ahora un remedio para los viajes natural y siempre a mano uff, no me lo quiero imaginar eh además a mano, además a mano venga vamos, voy porque esto es lamentable bueno, quiero decir, esto es muy sordido pero bueno, voy ahí, me la juego yo voy a meter yo mis zarpas en esto sigue dice, mezclas con vino, barro hecho con la orina de cualquier caballo tras colarlo, se lo viertes por las narices e inmediatamente lo hace orinar machacas ajo y se lo metes por el y también por por donde ha de orinar enseguida evacuará la orina si le das también en poción polvo de incienso mezclado con huevo y vino añadiendo jugo de apio y de coles hará que vacúe la orina cueces acelgas y malvas hasta reducirlas a la tercera parte mezclas con miel el agua caliente de aquellas hasta medio sextario, se lo haces tragar y será eficaz para la micción metes también en su oreja una chinche viva y frotas otra contra el p*** en la abertura por donde orina es un remedio seguro ojo ojo y muy fácil de hacer muy fácil de hacer dice el cabrón si no te ha dado tío si no te ha dado una un festival de cosas tío ya a esta altura o no has vomitado si no te ha ido si no te ha madre mía tío si no te ha apoyado el cráneo acosestivo hasta el tureo oh madre mía tío hostia esto es gore ok hey people ya no ice is your maker please